Ayer salimos corriendo, todo, eso se vio aquí, se vio en YouTube, que salimos corriendo. Hoy, yo traigo un tema que si yo te lo digo, tú me dices, pero Guerrero, es que vamos a hablar de ese tema todos los días. ¿Cómo así? Sí. O el tema de los odios churis en Estados Unidos. Ayer, el día 4 de julio, celebrando el 4 de julio, usted no puede decir que fue para matar minorías afroamericanas, ni minorías latinas, ni minorías judías. Usted no puede decir que fue un crimen sexual. Usted no puede decir nada. El 4 de julio, la celebración de la independencia americana. De los ingleses. Se sube un muchacho de 23 años, porque ya hay que decirle muchacho de 23 años. Y comienza a jugar un jueguito de video, a matar targets, objetivos. Porque ese muchacho no estaba matando gente, estaba matando objetivos. Que él se vistió de terrorista, se tiró un selfie, se tiró una foto y salió a matar objetivos. Pero no nos vamos a meter en ese tema, porque en los 7 meses, 8 meses de programa que tenemos, hemos hablado como 4 veces de diferente churis. Yo creo que va un churis por día en Estados Unidos. Algo que realmente... Es decirlo de churis. Eh, ajá, un tiroteo, un tiroteo. Se me zafa a veces, Eladio. Se me zafa, escúzame. Entonces, nosotros no podemos hablar de eso, pero sí podemos hablar de el fenómeno que en los últimos 3 años se está dando en el segmento poblacional entre 15 y 25 años. Vamos a coger esa década. Mira por qué, mira por qué, de por sí. Ya yo me siento con miedo. De ir, de ir. No, definitivamente, definitivamente. Mira, pero en cierto, yo que estaba en Orlando la semana pasada, en los centros de diversión. A veces yo me cruzaba mi pensamiento, diablo, se aparece un loco de esto. Y se aparece un loco. Y es un loco, de verdad. Esa sería la pregunta. Esa es la pregunta. Es un loco, de verdad. No, es un joven, es un joven que se tatúa una marca de una herida en la cara. ¿Cómo fue? Él tiene una herida de unos puntos. ¿Tú te acuerdas que cuando uno era chiquito, de eso hace la época del descubrimiento de América? Tú chiquito, yo más pequeño. No, no, tú chiquito llegaba a la etapa prehistórica, pero yo al descubrimiento de América. Pero la realidad es que tú no recuerdas que cuando tú eras chiquito y todos los muchachos que están aquí, si tú tenías un accidente y te daban punto, tú llegabas al colegio orgulloso y decías, me dieron cinco puntos aquí. Y el otro decía, no, a mí me dieron como quince puntos. Y tú enseña tu sutura. Esa reacción de que fuiste a la guerra, porque eso es lo que significa, que vienes de la guerra, porque peleaste y te dieron punto. Y era un sobreviviente. Y era un sobreviviente de la guerra, eso te hacía sentir fuerte. A mí me dieron, a mí me han dado veinte puntos en la cabeza. A mí una vez yo me caí y me dieron treinta puntos. Este carajo de veintitrés años tiene un tatuaje de puntos. ¿Qué significa eso? Que ese joven, el momento que se hizo ese tatuaje era para llamar la atención de que él era un héroe. Pero ¿de qué se puede convertir en héroe un individuo que lo único que ha hecho en los últimos tres, cuatro años de su vida es encerrarse en su habitación a jugar juegos virtuales? Ya tú lo has dicho. Por ahí nos vamos. ¿De qué se puede hacer héroe una juventud que tiene tres años en la Matrix de la Matrix de la Matrix de la Matrix de la Matrix? ¿Tú has oído la canción La Mamá de la Mamá de la Mamá de la Mamá? Bueno, pues el joven de los últimos tres años está en una Matrix de la Matrix de la Matrix de la Matrix. Se calcula, Eladio Hernández, que en los últimos tres años, el hombre joven, que es y debe ser un ser social por necesidad biológica, ha perdido la interacción social con el mundo producto de la peripandemia y la pospandemia. O sea, yo creo que la pandemia lo certificó porque lo venían practicando. Ellos vivían en una Matrix porque el muchacho llegaba del colegio sin hablar con el pai o la mai que vivía. Quiero hacer, a mí me gustaría el dato de cuál era la estructura familiar de los últimos diez tiroteos, los shooting, cuál era la estructura de la familia, dónde vivía ese varón que decidió matar objetivos, pero bueno. Y se asociaba, Héctor, de que estaba sucediendo solamente en Estados Unidos, pero ahora sucedió en Noruega. No, hay dos o tres tiroteos ahí en la Europa nórdica, así mismo es. Pero vamos al meollo del asunto. El joven, según, estuve escuchando una charla de uno que le dicen a veces hasta loco, que es Slavo Cishek, que la interacción humana se deben haber perdido más de un trillón. Wow. Oye, ¿de qué? De encuentros humanos entre humanos. Wow. El joven de 16. Repite ese dato, ¿cuánto? Un trillón, un trillón, ponele en vez de 6-0, 9-0, y después 9-0 más, creo que 12, 12-0. ¿Qué yo estoy diciendo? Esos muchachos que estaban terminando el bachillerato, que estaban a la universidad, que estaban en primer año de universidad, ¿cuál es una de las características de ir a la universidad? O de ir a trabajar a la calle. El encuentro social con nuevos seres humanos. Fíjate la foto que tú tienes del bachillerato. Sí. De esa gente que estudió contigo. Ese grupo. De ese grupo. Ahora, no hubo eso. Wow. Hay una generación de últimos dos, tres, creo que tres, ¿cómo se llama? Promociones, que no pudieron verse personalmente, que no se veían personalmente. Cuando un joven sale del colegio, un joven que tuvo, por ejemplo, bullying en el colegio, entra a la universidad con la esperanza de que en la universidad, como es diferente, y todo el mundo va a su rollo, que tú puedas ser nuevos amigos. Sí. Y por eso vienen lo que se llaman las logias, ¿no? Las fraternidades, las universidades. Y los nerds se van con los nerds. Y los populares se van con los populares. Y los deportistas se van con los deportistas. Y a los que les guste el arte, se va al arte. Murray lo decía, de que en cierto sentido todo ser humano es como cualquier otro. Que en cierto sentido todo ser humano es como algunos otros. Exactamente. Y esos otros se buscan. Y en cierto sentido todo ser humano es como ningún otro. Bueno, exactamente, pero se reúne. Sí. Se busca su grupo, se van agrupando. El último dos años de vida el joven no se ha podido agrupar. No ha podido entrar en esa relación de grupo que es vital para la supervivencia del hombre. Si el hombre no se agrupó, murió, desapareció. Esa es la famosa historia detrás del hombre general del tal. Que el hombre general del tal, como era alto, fuerte e inteligente, vivía solo y no pudo sobrevivir. Entonces, el joven no se ha agrupado. No ha buscado otros pares. Se ha quedado en su matrix. Dentro de otra matrix que le creó el mundo con el COVID. Pero aclárame lo siguiente. ¿Estamos hablando de jóvenes, varones? Varones. ¿O estamos hablando de ambos sexos? Se han dado, cuando yo digo estoy hablando de ambos sexos, pero definitivamente el 100% de los shooting ha sido por varones. El 100% de los shooting ha sido varones. Y tú te preguntas, ¿tendrá eso que ver con la sexualidad humana? ¡Ey, excelente pregunta! ¿Tendrá eso que ver con la incapacidad de los jóvenes en los últimos años de agruparse? Oye, ¿en dónde lo digo? Si un joven tiene tres años sin salir, sin ver una jovencita, sin ver un contacto humano, y lo único que está haciendo es... El contacto visual. Visual. Tú no estás creando la empatía sobre el otro. Tú estás viendo a todos en una pantalla. No hay olores, no hay sabores, no hay nada. Hay una cosificación de la humanidad. Y ese muchacho que se sube en una azotea a tirar tiros, le tira a cosas. No a seres humanos. No a seres humanos. Le tira a cosas, a cosas que se mueven, como le tira a él en cualquier videíto de Call of Duty. O sea, que tú quieres decir, Héctor, que hay una transferencia de los juegos que él está viviendo y encerrado por mucho tiempo, lo quiere traer a la realidad. Pero esa realidad es totalmente diferente. Podríamos decir que sí, porque es que cuando tú terminas de jugar nueve horas a un juego, donde tú has matado media humanidad a base de tiros, y tú eres el protagonista siempre. Ahí voy. Tú eres el único. Sí. Pero tú sabes, en el inconsciente tuyo, tú sabes que tú le estás tirando a cosas. Ajá. Entonces, ese metaverso, esa metarrealidad, el muchachito sale, el muchachito no, el carajo de 23 años, que ahorita va a salir el perfil psicológico. Nada más hay que verle la cara. A uno no le gusta. Tú sabes que está políticamente incorrecto. Por ejemplo, en el medio de YouTube. William Sherdon. Nosotros agarrar y decir claramente, pero nada más hay que verle la cara a ese muchacho. Y nada más hay que verle los tatuajes en la cara que tiene. Fíjate que el tatuaje en la cara es mucho más raro que el tatuaje en el cuerpo. O sea, tatuarse en la cara es diferente. Y tatuarse una herida, una herida de sutura, para sentirse más fuerte, que vino de la guerra, que está fuerte, que sobrevivió, ya tiene una implicación psicológica. Nosotros, en el año 99... Sobrevivió y soy fuerte y soy un tipo de batalla. En el año 99 nosotros recibimos a un policía secreto, que duró muchos años siendo policía secreto en la policía de Connecticut, allá en la universidad, y nos dio un curso de tatuajes. ¿De qué significaban? ¿Los tatuajes más tradicionales? Estoy hablando de hace 20 años. ¿Cuáles eran los tatuajes más tradicionales? Nos habló de los tatuajes de las gangas. A propósito, yo no te veo tatuajes. No, 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 no. Nunca, nunca, nunca he pensado ponerme un tatuaje. Ok. El areto fue otra cosa en una época. Pero bueno... A propósito, hay una joven que te da mucho seguimiento, que está con Santiago Matías. ¿Cómo se llama? Que tiene muchos tatuajes. Sabrina. Sabrina. Esa viene de la Casa Vieja. Son amigos de la Casa Vieja. Entonces, los tatuajes tienen una significación. Por ejemplo, las gangas, la identificación de los miembros de una ganga, las grandes bandas y las maras. Francisco por allá también. Exactamente. Ellos tienen su forma de identificarse. Quiere decir que el tatuaje es un lenguaje. El tatuaje es un lenguaje que está diciendo lo siguiente. ¿Qué dicen? Mi cuerpo no es suficiente para llamarte la atención. Yo me voy a tatuar para llamarte la atención. Ese cliché de que yo tengo un tatuaje, pero yo demás es para vermelo yo. Esa es la mentira y la falsedad más falsa de todo. Usted se tatúa para que en un momento le vean el tatuaje. Llamar la atención. Para llamar la atención. Ese muchacho que se tatúa una cicatriz quirúrgica en la cara, lo único que está pensando es en llamar la atención. ¿Y qué significa llamar la atención en el plano psicológico, en el plano psiquiátrico? La incapacidad de tú haber creado una autoestima lo suficientemente fuerte y estable para sobrevivir en este mundo social. O sea que los tatuajes están vinculados con un problema de autoestima. La base del tatuaje es verme diferente, verme más. Y recuérdate que siempre los que tienen tatuaje andan con ropa descubierta para que le vean justamente. En un momento dado, en un momento dado, no, pero aquí va a venir un tatuajista y va a decir, no, eso no es verdad. La gente se tatúa para mantener un recuerdo, para mantener ciertas cosas. Mi novia, mi madre. Exacto, las dos siglas de una novia. Sí, pero en un momento dado tú lo quieres enseñar. A menos que ya tú no quieras ser un hombre desnudo. ¿Cómo así? Bueno, tú conoces el libro El Hombre Desnudo, un gran libro. El hombre nace desnudo, pero se tatúa para que se vea, para verse, esa desnudez que ya cubre con la ropa. Entonces, yo estoy metido mucho en filosofía. Es una filosofía de la psicología. Siempre hemos dicho que los negros no debieran tatuarse. Ustedes los morenos no se pueden tatuar porque... Porque eso se ve sucio. No se ve el tatuaje. No se ve el tatuaje. Y tú lo ves en la NBA, por ejemplo, un lote de negros tatuados. Hermano, mire, quítese eso de encima, fresco. Porque no se le ven. No se le ve. Se le borra. ¿Y por qué no se tatúan entonces con tinta blanca? ¿Verdad que sí? Bueno, un tatuaje a ti no se te vería. Nunca. Nunca. Porque tú eres mulato. No, yo soy negro el señor. En Bulgaria. Pero tú eres mulato aquí. Bueno, ok. Tú eres fino, tú eres un tipo fino. Sí. Tú no tienes moño. Digo, no se te ve mucho. Hace mucho que no hay moño. Pero el punto... Mire, ese tema lo vamos a tocar aquí, aunque no nos lo dejen pasar por YouTube. ¿Cuál? El tema del mulato. El tema del concepto del mulato en el dominicano. Ese lo vamos a tocar un día. Pero para que nos acusen de todo lo que tú te puedes imaginar. Racista, maldito. No, de todo. Por suerte que tú puedes decirlo y a ti no te pueden decir nada. Gracias al señor. Y uno que tiene el mulato en la oreja, ¿no? Pero fíjate a dónde yo voy. Pero alguien decía, no recuerdo, un sudamericano, de que en América, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Exactamente. De indio o de mandinga. De indio o de negro. Y déjame decirte algo. Pero el racismo centroamericano y sudamericano, como ellos no son mulato, es el mestizo. Sí. Si ese actor mexicano tiene un indio detrás de la oreja, no va para Televisa, ni para Telemundo, ni para los otros. Todos son rubios. Pero en Televisa tú ves que todos son rubios. Todos son rubios. Y cuando tú vas a México, todos son un enano. Y en Argentina tiene que tener apellido italiano. Ah, sí. Ti-ti-ti-ni con i-i, si no, no pasa. Pero eso es así, porque igual que el mulato, tiene un estigma de clase social, así me invito el mestizo. El mestizaje también. Pero mira, ya nos metimos en otro tema. Sí, ya nos metimos en otro tema. Ya nos metimos en otro tema. Sí, pero seguimos con el shooting. Es el shooting, pero es llevándolo a la juventud, que en los últimos dos años ha perdido la capacidad de socializar, la capacidad de encontrarse con otros seres humanos. Y cuando tú, en tus años más importantes de tu vida, tú pierdes la capacidad de encontrarte con los seres humanos, entonces tú cosificas al otro. Y ese concepto de cosificar al otro, de verlo como una cosa, pierdes la empatía por el otro. Absolutamente. Hay un famoso filósofo que a ti no te gusta porque él se convirtió de judío a cristiano, católico, Levinas, que habla de la filosofía del otro, del otro, el otro. La otredad es la que te da a ti la capacidad de entender que yo soy yo. Pero la única forma binaria en que el pensamiento piensa es, yo soy yo porque no soy el adiós. Por suerte, ¿verdad? Te iba a decir algo, pero no, por respeto. No, porque es lo mismo tú. Tú puedes decir, yo no soy Héctor porque yo soy yo, por suerte. Tú también lo puedes decir. Pero el punto está en que nos hemos cosificado. O sea, que la socialización, quieres tú decir, que es el proceso humano de poder entender al otro y entenderme yo mismo, se está perdiendo, se perdió porque los jóvenes han entendido de que estar sintonizado con una pantalla donde veo movimientos simulados de la realidad me satisfacen más que tener el contacto con los humanos. Solamente, 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 cinco veces solamente, los que tienen una autoestima en el suelo y se consideran muy feo, muy feo, muy feo, le combinó la mascarilla. Todavía le conviene. La mascarilla, cuando tú salías de tu enquiste, de tu matrix y salías al mundo, lo que te encontraba era un mundo con mascarilla. Tampoco tenía ese contacto. La gente se quedaba mirando y será feo, que se quite la mascarilla. Entonces, hermano, el mundo tiene que entender lo que los filósofos comenzaron a decir en el 20. Esa famosa controversia entre Byung Shulhan y Slavoj Shisek. Anoten esos dos nombres. Sisek con Z, Sisek, Slavoj Shisek. Están en internet y lo pueden bajar tranquilamente. Sobre el post-Covid. El post-Covid. Es en el plano psicosocial donde se está viendo. Psicosocial y económico. El plano económico lo estamos viviendo. Pero el psicosocial, psicosocial, psicología y social es el que más se ha afectado y ha afectado a la población joven. Los jóvenes han sido los más afectados con la pandemia. Confirmación del estudio nuestro, Neurociencia 2020, donde dijimos que había aumentado las ansiedades en los jóvenes y el consumo de marihuana. Que había bajado el consumo de alcohol, que había subido el consumo de la marihuana. Y que las ansiedades en cualquiera de sus expresiones habían aumentado. Entonces ahí comenzaron nosotros a crear, como se llama, eso lo dije en el programita que a ti no te gusta, Panorama Semanal, que hago con Ricardo y con Domingo. Yo le decía, la gente cuando vio el estudio y decía, bajó el alcohol. Ricardo es el monje, el seminarista. Sí, el seminarista, Ricardo Nieves. Entonces, cuando yo dije eso, todo el mundo, ¿cómo va a ser? La gente está bebiendo más. Y yo le explicaba, señores, señores, pero usen el caco. Usen el caco para pensar. La gente dejó de tomar en más de un 40% porque los colmadones no estaban abiertos. Y si usted iba al colmadón y se bebía seis cervezas, usted en su casa se bebía dos nada más. Entonces, no lo dije yo, lo dijeron las compañías de alcohol, le bajaron las ventas. Ah, no, que uno estaba bebiendo más. No, tú estabas viendo a tu pareja beber más porque la estabas bebiendo en la casa, pero tu pareja se bebe cuatro y unbo allá afuera. Entonces, después fue que se entendió. Entonces, ¿a dónde vamos hoy? Hoy vamos al entendimiento de que hay una juventud, hay un segmento social que se quedó sin conocer a más de 100 amigos. Ubícame en la fecha. O sea, estamos hablando de... Desde noviembre del 2019 comenzó el pánico. Doviembre del 2019, a doviembre del 2020, a noviembre del 2021 y va a ser ahora a doviembre del 2022. Obviamente que ya el COVID es una gripe, que ojalá y no nos dé. A mí no me ha dado, por suerte. Yo creo que es el único. Es el único que no le ha dado. Tú sabes que yo voy a creer definitivamente que el ozono que yo me inyecto tiene que ver. Un saludo a Humberto Ramírez, el médico alternativo, el cual desde hace dos años nos está poniendo el ozono. Pero realmente, yo vi... Y mira, los más susceptibles dentro de ese segmento son los que salían del colegio en el 2020, que entraban a la universidad. Los que salieron en el 2021, los que van a salir en el 2022. Ahora es que ya las universidades se están poniendo 100% presencial, porque le combinó mucho a las universidades, trancarse... Multimillonarios. Oh, y apagar los aire acondicionados y no pagar el mantenimiento. Sin vigilancia, sin BDL, sin nadie. Entonces, realmente hay un proceso psicosocial que está afectando a los jóvenes. Los afectó y hay que buscarle una solución. Pero ¿por qué esa manifestación de esa afección que tú narras solamente se ve manifestada en los jóvenes estadounidenses y no en los jóvenes, por ejemplo, de América Latina? Yo me he tratado de romper la cabeza 400 veces, buscando el por qué son los americanos los únicos que hacen estos mass shootings. Y definitivamente que la accesibilidad a las armas de repetición automática o semi-automática que tienen los americanos son parte del proceso. ¿Es más fácil conseguir armas en Estados Unidos? No, en Estados Unidos a los 16 años tú te vas a un shooting range, a un sitio de tirar, y tú aprendes a tirar y te compras el arma que tú quieras. Definitivamente hay un problema con las armas en Estados Unidos. Que tú sabes que por la constitución americana todo el mundo tiene derecho a un arma. Entonces, ese punto... Que debieron haber introducido eso y no la prohibición del aborto. Continúa. Esas son las cosas. La izquierda ridícula americana lo que está en implantar que te digan helle y no que quiten las armas. Entiendes? Porque esas son las cosas. Esas son las cosas de los americanos. Esas son las cosas que hay que medir. Pero para mí ese factor influye. Porque este muchacho de 23 años puede tener un rifle automático. Increíble. Eso es una irresponsabilidad. Independientemente de la constitución, independientemente de la libertad. Yo quisiera, el dato, el dato no lo tengo, no lo he podido investigar, no tengo tiempo para investigarlo, pero a mí me gustaría el dato de cuál era la estructura familiar, y ahí voy a apoyar a tu amigo Dunker, cuál era la estructura familiar de los últimos 20 tiroteos en Estados Unidos. ¿De dónde sale ese joven? ¿De dónde sale ese joven que se hace una marca y una cicatriz quirúrgica en su propia cara? Pero ¿y por qué? Hay una tendencia, y yo me pregunto por qué. Mira cómo tú razonas y dices, el origen familiar. Sí. Ajá. Y es la familia quien definitivamente moldea la estructura de socialización de nuestros hijos. Mira, el adiós, un familiar que ve a un hijo suyo, o a un sobrino suyo que usted está criando, que a los 17 años se mete en su cuarto, nada más está viendo televisión y cuando sale a tirar tiro con una arma, y vive encantado por las armas. Ajá, ¿y quién hizo los juegos violentos? Ok, pero eso de estar bregando, ¿qué hace este tigrillo? Porque se ve que no podía ni a la guardia entrar, porque era un fleje. Este fleje, este flejito, marcado por todos los lados, ¿qué hace con una ametralladora? Cualquier familiar cercano dirían, oye, este muchachito está raro. Y más ahora, que debe existir una paranoia entre la familia y los jóvenes. Héctor, a ti se te olvida que en Estados Unidos a los hijos, tú no lo puedes ni mirar de frente. Bueno. Porque ese mismo hijo puede ir a un tribunal y demandarte, pues supuestamente por abuso psicológico. Sí, pero hay un tío que no se lleva de eso y dice, este carajito hay que ponerle atención, ¿eh? Este flejito, que se pone un tatuaje ahí manejando armas, ¿de dónde diablo sacó el arma? Y que le mete piedra a los perros y le da los patas a los animales, al gato que está en la casa. Sí, pero no conocemos, ayer hablamos de eso, de la violencia. Obviamente no conocemos eso. Pero realmente ayer hacemos un programa de violencia y antes de salir en el YouTube anoche, el programa de la maldad, como salió, ya había otro shooting, un 4 de julio. Y lo del 4 de julio marca otra cosa, marca otro perfil psicológico de la razón por la cual están tirando tiros, que es el día de la independencia norteamericana. No te respeto. No respeto nada. No es un problema psicológico, no es un problema mío de racismo. No, no, no. Y en Chicago, en Highland Park, en Chicago, ciudades grandes. Yo tenía antes, yo dije en una ocasión, que la mayoría de los shootings se daban, los tiroteos se daban en pequeñas ciudades. Aunque Highland Park es una zona pequeña, o sea, no es en el city, 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 city. Fíjate que si tú analizas y tú preguntas, ¿cuántos shootings han sido en una ciudad tipo Nueva York, Chicago, Boston, Miami? No, es en lugares más pequeños. Pero este derrumba cualquier perfilación hacia racismo. ¿Cómo se llamaba White Gavish? Es toda esa parte por ahí. No, está bien, continúa, continúa. No vengas con tu cosa racista, yo no te lo voy a decir, porque ya yo entendí lo que tú querías decir. Yo creo que la situación psicosocial post-pandemia también influye en el aumento de los tiroteos, junto con la accesibilidad de las armas. Esos son dos factores que están influyendo en el aumento que ha habido en los Estados Unidos durante el año 2022. ¿Y cómo tú traduces eso que tú acabas de decir al país en términos de la violencia? Déjame decirte que yo tengo un miedo, y es que algún tipo de expresión de ese tipo se pueda replicar en Latinoamérica. Hasta aquí, hasta aquí. Porque aquí ha pasado igual, aquí es que yo lo estoy viviendo con los jóvenes. O sea, yo tengo un... Esto a propósito de, creo que el jueves pasado, yo entrevisté a un joven de 17 años, 18, acababa de salir del colegio, entraba a la universidad. ¿Dónde están tus cinco amigos? Me dice, no, yo nada más tenía cinco amigos. Y le digo yo, sí, pero esos cinco. Y lo señala, ¿dónde están? Trece fueron para tal sitio, doce fueron para Estados Unidos. Y tú en la universidad, yo no he podido hacer un solo amigo en la universidad, porque este es el primer semestre donde yo estoy presencial, y todo el mundo está por su lado. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, la individualidad que ha penetrado en nuestras sociedades, la pandemia lo acrecentó. Claro, creó otra Matrix, por eso es que yo digo, la Matrix de la Matrix, y esto no viene de suerte, esto es justamente haciendo eco de un famoso polemista filósofo de los años 70, 80, 90, que es Baudrillard, que habla del mundo en el simulacro, vivimos en un simulacro, porque los juegos de video son simulacros nada más. El simulacro del simulacro del simulacro. O sea, los jóvenes están viviendo en un simulacro. Y ese simulacro a veces lo quieren extrapolar a la realidad, y ahí viene el panda. Pero lo extrapolan a la realidad porque no son capaces de diferenciar el simulacro con la realidad. Wow. Y para ello ellos siguen viviendo en un simulacro. ¿En un videojuego? En un videojuego. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que, nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, en el mundo entero, tenemos que buscar maneras de entender este fenómeno que no se había dado nunca en la historia de la humanidad. Así es. En los últimos 80 años, no nos habíamos escondido detrás de una mascarilla. No nos habíamos quedado en las casas solamente. Segunda Guerra Mundial, en una zona, pero en el mundo entero. Acuérdense que esto es un proceso mundial. Y los chinos, que son los chinos, fueron los primeros. Sí. Los chinos se enconden de una B. Los chinos se enconden de una B y no dan sus números. Otro detalle. Otro detalle. Hablando de eso, porque hoy tenemos un programa de cualquier cosa. Bueno, tú recuerdas hace dos años, donde cuando decían que habían 100.000 COVID, yo decía, y lo decía en pantalla, para que la gente te diga, no, hay un millón de COVID. Todavía salud pública. Tu maestro se molestaba cuando decíamos eso. No, el Estado, del momento, se molestó. Se molestó el gobierno de Danilo, ahora se molesta el gobierno de Luis. Señores, ¿por qué salud pública, en vez de estar dando esos números ilógicos y disparatados, de que en el país hay 800.000, un millón de COVID? Haga una jodida encuesta para que se dé cuenta que en el país tienen que haber más de 8 millones de personas que ya le dio COVID. Sí, señor. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro millones. Siete, ocho millones de dominicanos ya pasó COVID, ya le dio. O mire al lado de su familia, haga la encuesta ahora mismo. Haga una encuesta y pregúntese cuánta persona no le ha dado COVID. Para que salud pública, todavía me esté hablando de que la letalidad está en 0.7 porque nada más hay un millón de positivos. No, no es 0.7 la letalidad del COVID, porque usted está haciendo la ecuación con un millón de positivos. No, haga la ecuación con ocho millones de positivos, que le va a dar 0.07. Pero esos datos no se dan. ¿Por qué? Porque todavía está el discurso de terror, todavía está el discurso del problema con el COVID. Mira, hoy las enfermeras, hoy las enfermeras quieren que todo el mundo se vuelva a poner mascarilla. Tienes razón, porque ellas son las que están bregando con lo que llegan con COVID. Pero los hospitales la gente usa... Y están vacíos los hospitales, por suerte, porque ya el COVID se convirtió en lo que tenía que convertirse. En un virus que lo que quiere es mutar, mutar, mutar para vivir, no para matar. Esa es la realidad real, como yo siempre digo. Pero explica eso. ¿Cómo el asunto? Que el COVID es un virus. Ajá. Los virus, ¿qué es lo que quieren? Vivir. Pero vivir para vivir, para que el virus viva, tiene que estar vivo el hombre. Sí. Si el virus mata al hombre, se muere el virus con el hombre. Entonces el virus lo que trata es de ser más benigno para vivir eternamente junto al hombre. No matarlo. Es así. Esa es la lógica. Hoy vi yo algo que yo dije, diablo, pero es que todo es al revés. Decía la noticia hoy que al que le ha dado COVID tiene más posibilidades de que le vuelva a dar. Hoy la inmunidad. Oye, se van a revisar muchas cosas con cómo se trabajó el COVID en el mundo entero y cómo la ciencia ha tenido que cambiar muchísimas realidades. Y por suerte la ciencia es flexible. Claro. Y busca la verdad siempre. Bueno, la ciencia cambia y si era rojo y ahora azul. Bueno, hubo un cambio de rojo, azul. No se queda atrapada como ciertos amigos tuyos que se quedaron atrapados hace dos mil años. No digan qué. No lo digan. No, no lo digan. Entonces, nosotros queremos escuchar la experiencia que han tenido jóvenes entre 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años, en los últimos dos años de su vida. ¿Qué ha sido de su vida? Porque el joven te dice, no, igual, yo sigo hablando con mis amigos por internet, yo sigo haciendo chat, yo sigo en esto. Ajá. Y el olor de la guayaba. Como decía, ese de Márquez, Gabriel García Márquez, sí, el olor de la guayaba. ¿A ti te gusta García Márquez? Mucho. Lo leíste. Yo no sé por qué a ti te gusta el otro fascista. A Vargas Llosa. Vargas Llosa. Yo prefiero, yo, yo, la lectura de Vargas Llosa se me hace más interesante que la de Gabriel García Márquez. Además, García Márquez, creo que la última vez que me leí un libro de Gabriel García Márquez, debe haber hecho 40 años. 40 años, que no leo a García Márquez. Vamos a escuchar a los jóvenes ahora. Yo quiero primero irnos a la pausa, a la pausa comercial y después. Ah, porque tenemos anuncios. Yo creo que hay algo por ahí ya. No tenemos ningún anuncio. No tenemos. Salud Pública no ha querido colaborar con nosotros. Salud Pública nos odia. ¿Sí? ¿Tú crees? Claro que sí, claro que sí. Si usted anda entre los 18, 17 y 24 años de edad, haga un aparte, coja el teléfono, llámenos. 809-566-9393. 566-9393. Ajá. Ese es muy fácil para nosotros. 566-9393. Y de ahí, para que nos explique qué tanto ha disminuido o qué tanto ha sido su vida social en los últimos 2, 3 años de vida y qué ha pasado realmente en las universidades o en el trabajo. Porque cuando usted sale del colegio, usted sale o al trabajo o a la universidad, ¿no entiendes? Usted sale a la calle. Ahora, ¿tú te recuerdas lo de los teteos? ¿Eh? Bueno, es que el teteo es una necesidad. Es una necesidad. Ya. Es una necesidad. Es un buen punto porque tú dices, Guerrero, eso no se dio en los barrios. En los barrios la gente siguió juntándose. No son los muchachos de los barrios que tiran tiros en Estados Unidos. Ninguno de esos. No. En Latinoamérica hay otro tipo de realidad. Nunca ha salido un muchacho de un teteo ni un pasulero a agarrar una pistola y caerle a tiro en un mall. Ah, ese no es el punto. Vamos arriba que están explotadas las llamadas. Buenas. Buenas. Yo tengo 24. Tú tienes 24. Exacto. Tú estás viviendo la pandemia de los 21. Correctamente. Indiciendo a menos de eso, yo ya cuando comenzó la pandemia estaba en mi último año universitario. Sí. Porque comencé a tiempo, temprano. Pero yo viví en un barrio, o me crié más bien en un barrio. Me doy cuenta que eso cambia la cantidad de amigos que uno tiene. Sí. Es dependiendo de lo que tú buscas, la intelectualidad, si se pudiera decir. Y eso, porque yo pasé de quizá tener amiguitos en el barrio a tener compañeros de clase en la universidad. Sí. Con lo que, con gracios. Y con ellos, entonces hago negocio y lo que sea. Claro. Y ahora mismo, a mis 24 años, entonces tengo dos o tres amigos. O sea, literalmente, como dos amigos yo tengo, con lo que yo puedo llamar y decirle, vamos a ir a tal sitio, o vamos a hacer tal cosa. Exacto. Antes yo te le dije muchísimo, pero ahora mismo, yo tengo como dos o tres amigos. Exacto. Dos o tres amigos que tú le puedes contar. Mira, me levanté a fulanita. Nada más dos o tres, fíjate. Dos o tres, que tengo un negocio. Déjame explicarte qué te puedo decir. Sí. Mientras que yo veo que en el barrio los que crecieron conmigo siguen haciendo su coro y se siguen juntando, pero a mí como que no me llama la atención y me da junta con ellos. Me siento como incómodo en el espacio. Ok. Perfecto. Buenas. Excelente. Gracias, hermano. Buenas. Buenas. Hello. Próxima, próxima. Vale, que se cayó. Hello. Hello. Están cayendo. Colapsó el sistema. No, colapsó el sistema. Explota y tira. Buenas. Hello. 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 Sí, díganos. Buenas. Buenas. Sí, estás en el aire. Realmente, yo entiendo. Yo entiendo. Esto depende de cómo a ti te creen y cómo tú piensas. Porque para la pandemia, yo vivo en Estados Unidos y de mi trabajo me pararon. Y con el dinero que me daban de cuando te paran de trabajar, yo compré mi primer apartamento en Santo Domingo. Y además de eso, yo seguí así. Trabajé haciendo Uber. Sí. Y yo entiendo que también lo que te estaba hablando de los muchachos aquí en Estados Unidos, lo que pasa con los tíos de O. Los muchachos aquí en Estados Unidos tienen tantas cosas que nosotros no tenemos allá. Entonces, a la persona tiene tantas cosas como uno tiene aquí beneficio. Tú no encuentras qué hacer con todas esas cosas. Tú no encuentras nada. Inventar, inventar. Buen punto. Inventar. Entonces, también, con lo que te estaba diciendo, con los juegos, con los juegos, eso, cuando los niños se trancan en habitaciones. Sí. Mi pareja tiene un niño como de 11 años. Sí. O 12. Y el niño desde que llega de la escuela es atrancarse a jugar. Y yo le digo, mira, y es un niño súper inteligente. Sí. Y yo le digo, mira, tú tienes que poner ese niño en una cosa de pelota o en algo, porque tú tienes que explotar la inteligencia de ese niño. Exacto. Porque él puede ser muy inteligente, pero un niño trancado jugando el día entero, que no juega con su hermanita ni nada, de ahí sale un problema. Muchachos. Y es lo que se molesta conmigo. La interacción que nosotros vivimos entre los hermanos no existe. Es increíble. Sí, señor. Yo, en los últimos años, yo he escuchado expresiones como, a mí no me importa mi hermana, yo no hago nada con mi hermana. Tú me entiendes. Cuando un hermano mío peleaba, tenía que pelear con tres guerreros heredas. Sí. Con los tres. Por eso no, no, no. Tuvimos mucha pelea, pero el que le daba a uno tenía que darle a tres. ¿Me entiendes? Ahorita me dicen que estoy fomentando la violencia igual que con la pela al año. Pero fíjense ese detalle que acaba de decir ella. Ese muchacho, imagínense, y hagan el ejercicio cada uno en su casa. Si usted, a ese jovencito de 12 años, que en el último año se ha tirado mil horas de juego de video, usted como padre hubiese dicho, mire, le voy a dar una cifra conservadora. En vez de esas mil horas video, quítele el 40% y coja de las mil cuatrocientas horas y métalo a estudiar chino. ¿Cómo? ¿Ya supiera hablar chino? Mandarín. Mandarín, ese mismo. Gracias por su corrección. ¿Ya supiera casi hablar chino? Si usted coge esas 12 mil horas de juego, y coge un 10% de esa hora, y se la da para reforzar la matemática, su muchacho fuera bueno en matemática. O aprender español, que siento de... O ese muchacho que vive allá, que ya le están hablando, que casi no habla ya el español, refuércele el español. Yo querer. Exactamente. Entonces, eso es lo que la gente no ve. Yo dije hace como tres años más, antes del COVID, yo decía lo siguiente. Señores, el que se tiró la serie de Friends, Chicago Hope, Sanfield, la de los abogados, Billions, la de los abogados es como The Sharks, una cosa así. Con siete series de más de 40 capítulos que tienen. Diablos. Oiga esto, oiga este dato, atención, joven. Con siete series que usted haya visto, usted pudo haber hecho una maestría online en cualquier área. Tranquilamente. El que se tiró, no Chicago Hope, la otra, ¿cómo que se llama? ¿Qué es de medicina? Grace Anatomy. Grace Anatomy. Grace Anatomy creo que tiene como 14 season, años. Si tú coges, en vez de ver Grace Anatomy, hubiera hecho, tú que eres administrador, hubiera hecho una maestría en economía de Bitcoin. Tú fuese un verdugo en eso. No, y también hubiera estudiado electricidad. También, un ejemplo. Y albañilería y plomería. Lo que sea, lo que sea. Entonces, estos muchachos están perdiendo. Mira cómo dice ella, inteligente, ponlo a jugar pelota. O ponlo en una clase de mandarín. Ponlo a estudiar matemáticas, así es bueno. Bueno, ahora los deportes son vitales. Porque ese fleje de mierda que tiró ayer y mató a seis. Ese en su vida cogió ni un bate, ni una pelota de vaquebol. Ese no jugó nada. Tú lo ves y tú te das cuenta que ese no ha hecho nada en la vida. Ni en su casa cogió una escoba, ni fregó un plato. Bueno, pero no vamos a hablar de eso porque no sabemos la casa donde vivía ese tipo. También, sí. Pero se le nota, a ese muchacho se le nota que lo único que le ha dado fuerza es al pulgar jugando videíto. Que tú has dicho, o decíamos nosotros, que los pulgares probablemente van a crecer a lo largo. Claro, claro. No, y ya no, porque ya va a venir. Tú sabes que ya tú sabes, al aparato este, al iPhone, le quedan diez años. Sí, ya tú vas a tener un dispositivo en tu camisa que te va a crear una pantalla en tu alrededor. Y tú vas a estar haciendo así, pasando en el aire. Porque te lo va a crear una pantalla, una holografía, por holograma, que lo va a crear. De ciencia ficción a la realidad. Entonces, hagan ese ejercicio. Ah, pero ¿tú crees que ese papá que llega de trabajar harto, se va a poner a bregar con el carajito de doce años, que comienza a vocear y la vecina le llama al 911? ¿Tú crees que ese papá allá en donde él vive va a comenzar a pelear con el muchacho para que el muchacho vaya donde la maestra y mañana haya un reporte de que el papá lo está maltratando? No está abusando. Ah, miren la consecuencia ahora. Vamos a seguir escuchando a los jóvenes. Buenas. Hello. Buenas, don Sorega. ¿Cómo está usted? Creo que estamos bien, Eladio y yo. Qué bueno. Miren, yo tengo una compañía de software. Sí. Y trabajamos con software y también con tecnología, el hardware. Sí. Y nosotros estábamos hablando así entre todos y hablamos con una teoría de que un átomo, ¿qué es un átomo para nosotros? Nosotros dijimos que es la unión entre los bits y los átomos, ¿verdad? Y tradúceme que yo soy muy bruto. Dime qué es eso, explícalo, explícalo. Nosotros decíamos que un átomo es la unión entre un átomo y un bit, ¿verdad? Cómo tú con un bit, o sea, un diseño autocad, tú usas un td printer y lo vuelves físico, lo vuelves átomos. Ajá. El diseño. Sí. Entonces, no estamos hablando que los niños han perdido esa dualidad de que cómo pueden vivir en el mundo de los bits, pero también cómo pueden vivir en el mundo de los átomos. Cómo funciona primero un niño, cómo funciona la inteligencia espacial, cómo funciona el cielo, cómo se manifiesta. Sí. Cómo funciona todos los fenómenos físicos, para poder entender esos fenómenos físicos a nivel digital. Entonces, ¿qué sucede con eso? No, no estoy. Y nosotros estamos preocupados porque los niños se han vuelto más consumidores que creadores. Uf. O sea, a un niño no le interesa crear un videojuego tan interesante que es, por ejemplo, la física detrás de un juego. Claro. De un juego. Y no le interesa eso, normalmente son consumidores. Pero no tanto así. Es tan peor que no están de acuerdo ni a los challenges, o sea, de cómo pasar un ítem o coger un ítem. No, ellos prefieren que el papá le dé la tarjeta de crédito y se la compre. Así es. El ítem, en vez de sortear la circunstancia del juego. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy muy preocupado, de verdad. Y mire, yo jugaba muchísimo cuando era pequeño. Sí, claro. Pero nosotros éramos de la generación del PlayStation, Dome, Xbox. Pero nosotros jugábamos, doctora Heredia. Pero al final nos jantamos y decimos, señores, vamos a un guachún. Exacto, exacto. Y vamos a hacer otra cosa. Eso ahora no lo hacen. Un niño dura 18 horas, 16 horas en una fucking table. O sea, como que, ¿cómo tú duras tanto tiempo en una table? Así es. No, no, que un carajito de ahora. Oye, quédate en el aire, hermano, que tú has sido la mejor llamada que yo he recibido en mis siete meses que tengo en este programa. Y a mí no me digas, doctor, que tú eres más doctor que yo, porque tú me hablas tu idioma que yo no entendí nada. O sea, tú sabes más que yo de ahora. Oye, quédate ahí, quédate ahí. Óyeme, un carajito de menos de 12 años que no se haya dado un majón o no le hayan dado un pelotazo, no tiene capacidad de sobrevivir en este mundo. Porque lo que está con la, como tú dices, con la fucking table y nada más ejercita el dedito a la table. Pero eso que tú dijiste de la, mira, lo que tú dijiste de la conversión del bit al atom, óyeme, esa es la historia de la ciencia que comenzó con Demócrito en, óyeme, en la Grecia presocrática, cuando Demócrito dijo que existían los átomos, que todo estaba coordinado, que todo estaba fomentado, que todo estaba construido con átomos. Oye, esa vaina en aquella época, y eso que tú estás planteando, eso que tú estás planteando es así, si el muchacho no conoce cómo es el mundo, va a vivir en ese metaverso donde las cosas se cosifican. Y todo cae del cielo. Tú viste el muchacho, tú viste la foto del tirador, ¿qué te pareció ese muchacho? Y tú lo ves en la cara, ¿no se ve raro? Se ve raro, en automático, tú dices, por aquí en este flecha, como tú decís, por aquí en este tipo, el tipo se ve súper raro, súper arisco, o sea, arisco, o sea, se ve raro una persona. Pero es otro punto también, que a mí, lo que me molesta más, los chicos tampoco están creando nada a nivel digital. Porque, por ejemplo, nosotros programamos, yo programo, y yo trabajo a nivel web, programo a nivel de apps. Pero a un niño ni le interesa eso, ni siquiera, o sea, es lo mismo que ellos consumen, ellos no les interesa tampoco crearlo, al contrario, ellos tienen como una, es como una troca dosificada. Y luego dice algo, los expertos de Silicon Valley, ustedes saben muy bien que lo que ellos hacen es que cogen una balsa de psicólogos high-end, de Stanford, de Harvard, para poder hacer el engagement total sobre las aplicaciones y los juegos a estos juegos. Pero el problema es que ellos ni cuentan de eso tampoco, porque ya uno que ha leído y ha fundido, se puede decir, y se ha dado cuenta de eso, uno se ha dado cuenta de los patrones que hay de conducta. Claro. Porque esta gente está utilizando este tipo de colores, este tipo de interacciones, este tipo de gráficos, para poder llamar la atención más a nivel de internet, para usuarios, al usuario que usa y se quede enganchado jugando, como el hook-up de una droga, como que dicen. Pero la gente no, es tan así, doctora, y aquí no se dan cuenta de eso. Simplemente se le van a pagar y siguen consumiendo. Gracias, hermano. Óyeme, por favor, llama todos los días, porque contigo se habló excelente la interacción con ese joven. Oye, lo que pasa es que ya nosotros lo dijimos en un programa. Este educador psicólogo de Murguet, el francés, que dijo, ya llegó un momento donde la nueva juventud es más bruta que la otra, porque no están creando, están consumiendo, y ese joven lo dijo, ese joven lo dijo, es que ya no importan los creadores, lo que importa son los consumidores, y esta nueva generación. ¿Qué tú has hecho? ¿Qué tú hiciste? Nada, consumió cinco horas de tablet, cinco horas de tablet. Pero los hijos de allá, ¿cómo se llama? Óyeme, qué frío está dando ahora, hermano. Está dando con duro ese aire. ¿Cómo se llama, donde él acaba de citarlo? Silicon Valley. Ella, los ingenieros de ahí, le prohíben a sus hijos usar tablet y celulares. Ah, porque ellos no son pendejos. No, no solamente eso. Es que cuando tú y yo entramos al maternal, a nosotros nos dieron un abaco. ¿Tú te acuerdas del abaco? Sí. La bolita china. La bolita, sí. Que era complicado. Ajá. Dos más dos, pero hablo en el abaco, era difícil. Es difícil. Entonces, eso que yo dije cuando le estaba hablando, un muchacho a los 12 años que no ha cogido una bola de fútbol, que no se ha dado un majón, que no ha jugado varonazo, que no le han dado un cocotazo, que no le han dado una patá, hermano. Que no ha jugado la botella. Se han convertido en unos flejes. Este muchacho, el matador, es eso, un fleje digital marcado por tatuajes, demostrando que el mundo para él es una cosa. Eso es. Esa es la expresión. Esa es la cosa. El mundo para él es una cosa, parte de su nuevo metaverso, de su nueva realidad. Ese muchacho no tiene capacidad de discernir verdaderamente lo que es. Y hay que averiguar, como digo yo, la estructura familiar de ese individuo. Ahora estoy cayendo yo en lo que se llama la terapia familiar. Vamos a la próxima llamada. Buenas. 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 Héctor López, Tocayo. Dígame. Mira, con relación a lo de los creadores y los consumidores, si tú te fijas, ya muchos jóvenes, los que se están enfocando en crear un canal de YouTube. Sí. O jugar videojuegos por internet para exprimiarlo, hacerlo en directo. A medida que va pasando el tiempo, ya nadie regala parche, porque aunque sea un juego de parche, tú sabes, no, una tablet, que si él está moviéndose mucho, entregale la tablet para que se esté tranquilo ahí con la tablet. Hasta en el comedor. No, yo he oído, yo he visto un monopolio nuevo que hay por internet, que tú inviertes, pero tú inviertes, como si tú fueras un banquero, pero nadie jugó monopolio. No. Si tú quieres ser un buen economista, tú tienes que haber comenzado con monopolio, a juntar tu pesito, ¿te acuerdas? La de apresura en blanca. Todo eso. Entonces, uno dice, ay, doctor, ustedes se están quedando atrás. No, mentira. Mierda para ustedes que me estoy quedando atrás. No. Los científicos están diciendo que ustedes, los que están usando eso, son más brutos que yo. Así que no me vengan hablando pendejada. Son más brutos que yo. Ya la nueva generación. No, espérate, espérate. Porque tú ibas muy bien, pero ahora tú sacas tu vaina de superioridad. Estamos explicando un asunto. No, yo no soy superior. Superior es ese muchacho que me llamó, que sabe más que yo. Hay que reconocer. Que sabe más que yo de todo eso. No, yo lo que estoy diciendo es que el que nada mata con el internet, el que nada mata ahora, no va a echar para adelante. La nueva generación que se aisló con el COVID, la nueva generación que va a ser bachiller en los próximos dos años, la nueva generación que va a terminar la universidad en los próximos tres años, tiene una deficiencia psicosocial, real, concreta. ¿Por qué? ¿Qué viene en eso? A nosotros nos dicen, oye, todo viejo, hablando. No, no, yo sé usar mi WhatsApp y sé usar mi cosa. Yo no sé lo que es un beat, como me dijeron el Atom Beats. Me quedé arriba, pero me encantó esa vaina, que me dijeran cosas que uno no sabe. Pero él, como dice, él se dio su majón y él jugó pelota. Señores, los muchachitos de ahora. Y qué bueno que él está preocupado. Yo conozco uno, carajito, que la única vez que han visto fútbol ha sido por FIFA en el juego de video. Eso es PlayStation. Se juega FIFA. Ellos juegan FIFA. Y ellos cogen, tú lo ves, no iba a decir la palabra, los maríes, eso mismo. Tú ves los flejitos, preparando a los jugadores online. Yo voy a usar, yo voy a usar a Messi y el otro. Yo voy a usar, mira, pedacito de vaina. Sal a jugar fútbol a la calle para que aprenda lo que es un pelotazo en la cara o en pendejo. Ah, no, en FIFA. Ellos lo están jugando en FIFA PlayStation 5. Yo te lo digo. Y tú dices, ah, son unos verdugos en eso. ¿Y en fútbol de verdad? En la realidad. Ese fleje, ese fleje que tiró un tiro. Tú agarra ese fleje que tiró, lo tiró ayer. Ponlo de portero y tírale 15 bolas para que tú veas como se vuelve un disparate. Eso es lo que está pasando. Entonces, nos hemos aislado y nos han aislado. Atención, padre, madre. Nos aisló el mundo a través del terror COVID y se aislaron más los jóvenes. Y esa relación familiar, ese muchachito, esa llamada que tuvimos, donde el papá llega explotado y no se atreva a decirle al carajito de 12 años que deje la jodía fucking tablet y se ponga y que salga al patio a bajar y abajo a jugar. Mira, yo vi un video donde una niña, cuando llegó el padre, la madre. ¿Por qué está dando directo el aire ahí? Cuando llegó la madre que le quitó la tablet, esa niña le agredió a la madre. Así es. Y ahí sí la madre le da un fuetazo para atrás. Ahí sí la madre toca a esa muchacha que de una vez la vecina llama. Ahí hay violencia familiar. Y te cogen, mira, ya tú sabes. Y te fichan para el resto de tu vida. Así mismo es. Para el resto de tu vida. Para el resto de tu vida. Tú ves tan marcado. Así mismo es. Y los profesores. Ay, ay, ay. ¿Tú crees que los profesores pueden? No pudiste tú. Cuando diste clase, tú sabes que había que dejar a los muchachos hacer lo que quisieran. Y eso fue hace 20 años. Entonces, hay un lío. Hay un lío con la juventud. Hay un lío con el futuro en los próximos 20 años. Hemos tratado de explicar por qué el lío. Por qué aparecen individuos como ese tirador. Por qué realmente. Por qué aparecen, pero de ese refleje deben haber un millón pensando lo mismo, como decía la otra que llamó. Nada más pensando en esa cabeza, ¿qué va a hacer? Sin hacer nada. Ese es un lío, hermano. Sí, es un lío porque es un lío de construcción también. Recuérdate que, por ejemplo, los niños. ¿Qué significa el dinero para los niños? Los niños entienden que el dinero cae del cielo, que tú siempre tienes dinero como padre. O sea, hay una construcción cognitiva que realizamos y que se debe hacer. Y la idea de este programa del día de hoy es que usted como padre, como madre, pueda hacer conciencia de que quien manda, por decirlo de una manera, quien manda en el hogar es usted. Usted que pone las reglas del juego. Entonces, un muchacho no puede ponerle las reglas del juego a usted. Es muy fácil decirlo, Eladio. ¿Quién te dijo que somos nosotros que ponemos las reglas del juego? En Estados Unidos la ponen la ley. Bueno, no me refiero a esa monstruosidad de Estados Unidos, en donde se le está revirtiendo todos esos supuestos derechos que tienen nuestros hijos. Y fíjate, el resultado, en los otros días uno fue y mató a criaturas, a bebés. Sí, el de Texas. Otro fleje. Otro fleje. Que nunca había cogido una pelota de nada, ni había jugado un deporte. Porque ese otro, señores, los deportes se están yendo al caramba. Los deportes cada día se están yendo al caramba. Y en las escuelas son virtuales. Ah, no, en las escuelas, no, y en los colegios bilingües, nada más es tarea, tarea, tarea. Y eso es culpa de las mamás. Nada más es tarea, no, vamos a ponerlo a jugar, deporte. Vamos a ponerlo a jugar. Señores, nosotros estamos terminando un par de minutos antes, porque hay que salir corriendo. Este programa, fíjense que el tema fue variado. Tuvimos que variar el tema. Otro shooting en los Estados Unidos. Otro tiroteo en los Estados Unidos. Provocado por estos niños mamitas. Que lo único que saben hacer es no hacer nada. Y pedir, y pedir, y pedir. Ah, no, 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 eso no tiene madre. Pero vamos a esperar, quizás mañana, en el transcurso de esta semana, el perfil familiar psicológico de este individuo. Debe ya estar saliendo, debe estar ya, nosotros quizás no lo hemos revisado. Pero es una realidad real. Los jóvenes están más ansiosos. Los jóvenes están perdiendo la capacidad de socializar, de buscar. Señores, los jóvenes. Y como hemos dicho, también se está perdiendo la capacidad intelectual de nuestros jóvenes de ahora. Porque se lo están poniendo todo fácil, no están calculando, no están aprendiéndose la tabla de multiplicar. ¿Del nueve? No, no, la del nueve, no, la del siete. La del siete, la más difícil. La del siete es la más difícil, la del siete y la del ocho. Ocho por siete. Se quedan toditos. Así, se quedan como unos estúpidos. Ocho por siete, manito. No, no le digas. Y agarra. No le digas. No le digo estúpido. No. Imbéciles. Bruto. Vamos a dejarlo. Hoy estás tú, hoy estás tú siendo el conciliador. Guau, mira qué bien. Los hemos logrado. O sea, te llamó la atención que ayer te dejáramos solo en cabina, que saliéramos todos. No, porque a mí no me importa al final. Ah, no te importa. No. Pero si ya se te reveló, Noel. No, Noel es mío. Noel se apandilló con nosotros y se fue. Se apandilló con el cristiano terrorista. Que dicho sea de paso. Ya va a atacar, pobre Carlos. No, no, que me han dicho que nosotros los lunes siempre estamos hablando de religión. Y. La I es parte del alfabeto en español. Exacto. Y nosotros no hablamos todos los lunes de religión. Nosotros ponemos tema donde hay un cristiano. Y se va a la vaina. Y siempre por culpa del adiós se va para allá. No, nosotros los últimos lunes de cada mes sí ponemos un tema directo. Ponemos un tema directo. Ahora, nosotros estamos haciendo, ya el lunes que viene, por ejemplo, toca otro pecado capital. O en dos lunes toca otro pecado capital. Porque ya llevamos dos pecados capitales. Pero sí, eso no. ¿Y qué vamos a hacer? Independientemente de nosotros. Independientemente del mundo. Nosotros vivimos con eso. Nosotros vivimos con eso. De hecho, hay una estructura idiomática que nos hace nosotros decir permanentemente, diablo, Dios. Por ejemplo, tú todavía, a tu edad, tú ves a la mano a doña Carmen. No, no, no. Y todos tus hermanos también, allá en el Chavo del Ocho. Míralo, míralo, míralo. Ahí me están mandando fotos de una vez con su bandera trompiana. Sí, ahí está con su bandera. Y un muchachito, pesa 20 libras. Sí, con su tatuaje. Bueno. El que no entienda que no todo el mundo puede portar armas, sencillamente es un subnormal y tonto útil. Así mismo es. Esta es una realidad que la estamos viviendo. Y nada, vamos a esperar, vamos a esperar lo que va a pasar. Nos vemos mañana. Mañana, Eladio no estará en cabina. Por lo tanto, el programa... Va a fluir bien. No, yo no he dicho eso. Solo dijiste tú. Tuve que la complejado eres tú. Mire. Perdón. Usted mismo se dio el tiro. ¿O no te diste el tiro tú mismo? Mire, señor. A que te dejo otra vez, solo. Como ayer. Te sentiste abandonado ayer. ¿Ayer? Sí, me dijeron que lloraste después que saliste de cabina. Sí, me dijeron que lloraste después de la acción.